La ley mordaza La ley mordaza De un delito flagrante asesinato Tú no puedes opinar ¿Qué es eso? ¿A qué estás protegiendo? Al asesino, al corrupto, al que es inocente Esto lo afecta o no lo perjudica Un posible asesino Un posible delincuente, mientras está procesado La prensa ya Lo cataloga como un delincuente Mientras no termina el proceso No, habrás visto que cada rato dicen el supuesto asesino Por supuesto Debe decirse el acusado de asesinato Porque la prensa tampoco puede Certificar, aunque lo haya visto Y lo haya grabado, que sea el asesino Eso tiene que declarar No, no, supuesto no No, no, la prensa está hablando de supuestos Todos los días El acusado de asesinato El procesado por narcotráfico Primera cosa Segunda cosa Dice el ingeniero Vélez Que ojalá se hubiesen organizado Los trabajadores de los medios Como los del Hotel Ramada Para que pasen a manos de ellos Jamás lo van a hacer Un tiempo quisieron darle crédito A la gente de TC Para que tuvieran acciones Y se dieron cuenta Fausto Valdivieso que lo denunció Que eso era un parapeto Para que otra mayoría Siguiera manejando el medio Como que era comunitario Carlos, siguiendo con los temas Concluyo Sí, por favor Yo no tengo problema Con que me insulte Correa Para mí es un honor Me daría vergüenza Ah, pero el otro día Aparecía Carlos Vera También devolviéndole los insultos Me daría vergüenza Yo he contestado Por eso, pues Yo no me quedo Entra al show No, no, no Ninguno de los calificativos Que he dado Como el que aquí citó él Dictador, trastornado mental Ninguno lo he dejado de sustentar Jamás le he dicho Lo que él a mí, por ejemplo Delincuente Jamás le he dicho Lo que él a mí, por ejemplo Corrupto ¿Ok? ¿Ya? Entonces, yo no me quejo Por las consecuencias que enfrento De las opiniones que doy Aguanto Aquí estoy Aunque esté fuera de los medios Aunque esté fuera de los medios El problema El problema, dicen los medios No es la hostilidad Del jefe estaba con la prensa Siempre el poder Ha sido hostil con la prensa El problema no es que el presidente Nos ataque Que nos ataque Que nos critique Que nos veje si quiere Pero que no nos calumnie Es una cosa diferente ¿Y cuál es el dolor de la prensa? Que lo hayan despojado De ese poder que tenía Y que en estos momentos Sea el Estado O sea el gobierno Este gobierno de la revolución ciudadana Que sostenga el poder absoluto Ahora tiene más Dijeron que estaba destruida La prensa corrupta Y mediocre Que la habían acabado, ¿verdad? Si no lo tienen ¿Por qué hacen esta ley? Si no lo tienen ¿Por qué les importa Tanto lo que dicen? Si nadie nos cree Y nadie nos ve ¿Por qué están tan afanados En controlarnos? Lo tienen más Ese es el problema Que en seis años y medio La prensa libre e independiente Que sí existe Y que también es poca No ha sido cooptada Ni doblegada Ni humillada Él le acaba de llamar Pasquín a vanguardia Un pasquín menos Que deja de circular ¿Qué tal? Y eso no es ofender O insultar Lo que pasa es que Él se cree Omnímodo Y quiere a través de esta ley Además Peremizarse Esta ley está hecha Para que solo trascienda Lo bueno del gobierno Se oculte lo malo Y sea reelegido Indefinidamente Se combate A la prensa Cuando no se puede Combatir a la corrupción Ni a la inseguridad Ni a la carestía Ni a la inversión Ni al narcotráfico Como lo han hecho En este país Tanto que Manaví Es una provincia Tomada Cosa que no ocurría antes No es que no hubo No ocurría antes Por el sicariato El narcotráfico Y la delincuencia Vamos citando algunos aspectos Que usted ha mencionado La censura previa De alguna manera Garantiza la libertad De expresión La prohibición De la censura previa La responsabilidad Uterior Hace que la prensa Sea más responsable Dos aspectos importantes De los cuales La oposición Está cuestionando Esta ley de comunicación La responsabilidad Uterior Siempre ha existido No es un invento De esta ley Siempre ha existido Ha existido Pero Tú tienes que responder En el escenario público Vemos calumnias Ofensas Oprobios E inmediatamente Pero no hay consecuencias De responsabilidad Tanto que a Emilio Palacio Lo condenaron a prisión Por Dios Y no le permitieron Defenderse Por eso tuvo que irse Fuera del país Tanto que al universo Le quisieron sacar 80 millones de dólares Un caso de tantos casos Que se han suscitado En el país No solamente a nivel nacional Sino a nivel local Provincial A los periodistas A los periodistas de Gran Hermano También por publicar Los contratos Del hermano El jefe de estado Y podemos seguir Con la enunciación Hay coavisa Por una Grabación Que yo transmití De Marinos Quejándose De Manoseo En los ascensos En sus cuarteles Le había un expediente En el Conartel Que podía haber llevado Al cierre del canal Tres meses Esa era la sanción ¿Cómo que no hay? Claro que hay responsabilidad Ulterior Aquí crean figuras nuevas Para amordazarnos Antes de que digamos Lo que debemos Que es distinto Carlos Pero hay repetidos casos Que vemos Cómo se atenta Contra la honra De las personas Y el periodista Y el medio A veces No demuestra O no Con contundencia Lo que está denunciando En un medio de comunicación Coincido Y es corregible Entonces esto obligará A que la prensa Sea más responsable ¿Qué te voy a negar eso? Tienes razón Yo felizmente Ejercí esta profesión En campos que me permitía la ley Porque no soy pedido Estación productora de televisión 30 años Sin tener un solo Conacto siquiera De juicio Por calumnia Pero eso no significa Que yo niegue Que hay gente que Excede Abusa Y malintiende El poder de la prensa Pues por supuesto Que lo hace Pero el remedio Que le están poniendo A esta cuestión Es peor que la enfermedad Ese es el punto Parece que tiene Una posición ambigua Primero Primero reconoce Primero reconoce Que Estos puntos Que estamos en estos momentos Analizando Podrían restringir La libertad De expresión Pero asimismo Reconoce que son Altamente positivos Porque Va a provocar Que tengamos una prensa Más responsable No he dicho que sean positivos Pero tal vez es una palabra Que pones tú en mí Yo reconozco Pero implícilmente Está reconociendo Cuando dice Lo reconozco Es verdad Yo reconozco Que los problemas existen Que los abusos Excesos Los errores Y delitos Inclusivos De la prensa Se han dado Pero que esta ley No nos remedia Que los empeora Eso es lo que resume Mi concepto Y lo he demostrado Y voy a citar El famoso artículo Del linchamiento mediático Que es el peor de todos Dice Queda prohibida La difusión de información Que de manera directa Carlos, preve por favor Para irnos a la pausa Y regresamos Para analizarlo un poco más Porque ese es uno De los puntos críticos Que tenemos que analizar Ingeniero ¿Qué le parece La posición De la prensa Libre e independiente En este caso Carlos aparece Como uno de los Mayores defensores Aparentemente De la libertad de expresión A mí me parece Sumamente interesante Que Carlos Acabe reconociendo Una serie de Vicios Que históricamente Ha tenido la prensa La prensa Siempre se consideró Que tenía Una cualidad Que para los católicos Solo la tiene el papa Es la infabilidad Excátedra La prensa Se creyó Que era Infalible Pero además Intocable Yo creo que Esta ley La pone a la prensa A los medios En general En un ambiente La prensa Dejará de ser El cuarto poder O un contrapoder Simplemente será Un mero espectáculo No puede ser No puede ser Pero el poder De los dueños De los medios Es decir La prensa Debe ser La opinión De la sociedad La opinión Hasta ahora Es la opinión De quienes Han tenido Esa posibilidad De tener Un medio No siempre La opinión Es la opinión De la sociedad De manera que Yo creo que Esta ley Va a acabar Permitiendo Que la sociedad Entera Pueda tener Acceso A esa participación Como parte De la comunicación Ingeniero La ley establece La censura previa La prohibición De la censura previa Que garantiza Posiblemente La libertad de expresión Pero en la responsabilidad Uterior Podría estar implícita Esa censura Que en estos momentos Se está mencionando Y que restringirá La libertad de expresión ¿Cómo la prensa Hará los seguimientos De noticias Del día a día Si no puede tener Un comentario subjetivo Sino que tiene que sustentarlo Y provocar Alguna advertencia Al público O a la opinión pública Citemos el último caso Que se suscitó Con Snowden La prensa Advirtió Que había la posibilidad De dar un salvoconducto Si la prensa En estos momentos Estuviera amañatada Amordazada No pudiera haber hecho Esa advertencia Y quizá El gobierno ecuatoriano Le hubiese entregado Ese salvoconducto A Snowden Y en estos momentos Tuviéramos otro escenario Distinto a este Pero ¿Y cuál es la dificultad En que el gobierno De Ecuador Entregue un salvoconducto? Es decir El salvoconducto No lo entrega el gobierno Por términos de formalidad Porque la prensa internacional Lo calificó Como un doble estándar Pero no porque No porque la prensa internacional Haya definido eso O no A ver Eso me parece Un error Y caer en esto Que estamos criticando La prensa No es Todopoderosa La prensa Debe comunicar Y lo que Lo que planteaba También acertadamente Carlos ¿Cuál es la dificultad Que ahora En la En la En la ley Se establezca Explícitamente La prohibición De censura Previa Y cuál ¿Cuál es la dificultad De que Haya Se exija Responsabilidad Ulterior Si siempre La ha habido No ha habido No hay dificultad Esto de alguna manera Frena El trabajo Periodístico Y de alguna manera Insisto Blinda Los actos de corrupción Que se susciten En nuestra sociedad En algún En algún En algún En algún Medio Yo Hace algunos Los medios De comunicación Tampoco quieren Someterse a procesos Judiciales En algún Medio Hace Algunos Años Yo vi Una frase Que me quedó Grabada Yo no puedo Publicar Ni Lanzar al aire Aquello que Como caballero No pueda Sostener De manera que Si en la Prensa Actuarán Con ese Principio ¿Cuál es la Dificultad? Yo no veo Dificultad Entonces De que Haya Responsabilidad Ulterior Por responder Sí, responda Por favor Para irnos a la Pausa ¿Sabe cuál es la Dificultad Ingeniero? Que quienes Tienen que Evaluar Si ocurre Eso o no O juzgar Si ocurre Eso o no Y recomendar Sanciones Administrativas O acciones Penales Son todos Correístas 5 de 5 El consejo De regulación Y la Terna Que propone Para superintendente De comunicación Información Es Correísta Esa es la Dificultad Vamos a la Pausa Y en el siguiente Bloque Justamente Íbamos a analizar El tema De las funciones Del consejo De regulación Y la superintendencia De comunicación Y otros aspectos También críticos Polémicos Complejos Que están Establecidos En la ley De comunicación En nuestra Nuestra siguiente Pausa Publicitaria Ya volvemos De regulación Que están